9. RAND SOBRE LOS ASUNTOS PÚBLICOS En un gran número de artículos y discursos, que constituyen buena parte de su producción escrita, RAND aplicó su pensamiento moral y político a las cuestiones públicas de su época. Entre ellos se encuentran la sanidad, la educación, el bienestar, las revoluciones estudiantiles de los años 60, el racismo, el ecologismo, el feminismo, los derechos civiles, las leyes sobre la homosexualidad y el consumo de drogas, la política exterior, la guerra de Vietnam y el servicio militar obligatorio, el terrorismo y los crímenes o políticos, cuestiones económicas como el salario mínimo, los impuestos, la planificación, la energía y la inflación, y muchas otras. Sus puntos de vista sobre cada uno de ellos eran muy sólidos, y es interesante analizar algunos para ver cómo su filosofía les dio forma. La pobreza de las escuelas progresistas RAND era partidaria de la educación Montessori, que hace hincapié en la independencia, la libertad, dentro de unos límites racionales y el desarrollo natural del niño. Ella atribuía muchos de nuestros problemas culturales al movimiento de las escuelas o progresistas, en las que a los niños que quieren aprender se les dice que jueguen. La idea es potenciar sus habilidades sociales, pero lo único que aprenden es a formar parte de la manada. Desgraciadamente, el resto de la manada es igualmente inculta. Esto es injusto, el niño aprende rápidamente que sólo importa el día de hoy, porque no se puede predecir lo que hará la manada mañana. No tiene sentido construir nada, porque otros lo destrozarán. La única moral es el capricho de la manada. El único valor, aprenden, es la capacidad de manipular la manada para sus propios fines. La enseñanza, cuando se da, no consiste en impartir conocimientos. Se centra en el juego de la fantasía, que niega la realidad. O la discusión en clase, que da valor a lo que la manada acuerda. O las tareas de memoria en lugar de las de comprensión, por ejemplo, el aprendizaje de la forma de las palabras completas, en lugar de la fonética, que sobrecargan la mente de los niños con cosas concretas sin que aprendan conceptos. La universidad y el descontento estudiantil Los más aburridos se conforman. Muchos de los más brillantes, aburridos y frustrados, simplemente se rinden. La última esperanza de que alguien pueda hacer el mundo inteligible para ellos es la universidad. Pero aquí, dice Rand, se les enseña en cambio que nada es conocible, que las palabras significan lo que queremos que signifiquen, que los hechos son meras opiniones. La enseñanza, una vez más, no se realiza a través de conferencias que imparten conocimientos, sino mediante discusiones en clase que halagan a los estudiantes de que sus opiniones desinformadas son tan buenas como las de cualquier experto. Por lo tanto, siguen careciendo de conceptos objetivos que los guíen. Esto, continúa Rand, lleva a los estudiantes a exigir clases más relevantes. Pero, atrapados en lo concreto y carentes de buenos conceptos abstractos, piensan que esto significa clases relevantes para el día de hoy, no clases relevantes para la vida en el pasado, el presente y el futuro. Así que no es de extrañar que la mayoría, confundida y sin moral, se deje llevar fácilmente por activistas con una agenda política. La vieja izquierda y la nueva izquierda Pero esto, dijo Rand, era la agenda política de la nueva izquierda, un movimiento político que surgió en los años 70 y 80, con raíces en la revolución social de finales de los 60. Era, según ella, incompatible con las ideas de la tradicional o vieja izquierda, e igualmente incompatible con la razón. La vieja izquierda, explica, se declaraba defensora de la razón y la ciencia, aunque de forma equivocada. Pensaban que la organización colectiva y la planificación racional le aportarían beneficios generales. El socialismo, con sus fábricas y máquinas más eficientes, superaría al capitalismo. El poder económico de los capitalistas daría paso a la voluntad del pueblo en todo el mundo. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, esta ilusión de productividad y crecimiento se hizo añicos. Occidente superaba claramente a la Unión Soviética, hasta el punto de que ésta tuvo que construir un muro para mantener a la gente dentro. Así que, en su lugar, continúa Rand, la vieja izquierda intentó convencer a la gente de que la prosperidad material era innecesaria porque su colectivismo ofrecía valores más elevados. Pocos fueron persuadidos. La nueva izquierda, por el contrario, no quería hacerse cargo de la producción, sino destruirla, insistió Rand. En lugar de prometer la abundancia, despreciaban al capitalismo por producirla. Buscaban un retorno de lo primitivo, argumentando que el crecimiento económico dañaba una ecología frágil, que las leyes ahogaban la naturaleza humana y que el misticismo oriental expandiría nuestra conciencia. La nueva izquierda, argumentaba, estaba claramente despreocupada por el bienestar humano, pues de lo contrario habrían abrazado la naturaleza humana. Querían ser rebeldes, pero en realidad eran la clase dirigente. Simplemente reflejaban la visión predominante de la humanidad como una tribu cuyos miembros existen los unos para los otros. Así, la prosperidad de algunos se consideraba injusta. Sólo tenían tópicos y eslóganes que los respaldaban, pero la filosofía occidental era, y es, tan débil que, intelectualmente, ha sido impotente para resistir. El racismo como colectivismo La forma más cruda de este tribalismo colectivista, aunque la nueva izquierda lo rechace, es el racismo. El racismo, dice Rand, juzga a las personas no por su mente y sus logros, sino por su ascendencia. Sugiere que los valores y el carácter se determinan al nacer, y descarta la característica esencial de los seres humanos, su facultad racional. El racismo, observa, sube y baja con el colectivismo. Fue fuerte en la Alemania nazi, por ejemplo, y en la primera época soviética. Ello se debe a que el racismo necesita el poder del Estado para mantenerse, mientras que el capitalismo lo desbarata. El capitalismo considera a cada persona como soberana, los mercados la juzgan sólo por su capacidad productiva, no por otras características irrelevantes. Fue el capitalismo el que acabó con el racismo y la servidumbre. En Estados Unidos, la esclavitud sobrevivió más tiempo en los estados no capitalistas del sur. El estado de bienestar y la economía mixta, por el contrario, agravan el problema. Producen conflictos entre grupos, que se disputan los favores del Estado, el sectarismo y el racismo vuelven a colocar la imparcialidad, y los grupos raciales exigen que se respete, preserve y apoye su tetnia. Pero esto los juzga por su ascendencia, y congela su cultura en lugar de dejar que se desarrolle. Tales exigencias, dice Rand, son hostiles a la razón, los derechos y la propiedad. El ecologismo La nueva izquierda abrazó gustosamente el ecologismo porque, según Rand, es un sustituto del anticapitalismo. Revela un odio manifiesto a la producción, a los logros y a la razón. Y también a la vida humana, antes de la fabricación, la esperanza de vida era corta. Los seres humanos deben seguir avanzando para sobrevivir, pero la regulación medioambiental ahoga la innovación. Rand ve estas restricciones a la tecnología productiva como un ataque a la mente y a la vida misma. Los ecologistas, sin embargo, consideran el progreso como un ataque a la naturaleza. Pero sus llamamientos al dejar en paz a la naturaleza y no son radicales, insiste, sino profundamente conservadores. Son una veneración del statu quo, una exigencia de conservar todo excepto la propia humanidad. En la naturaleza, conseguir incluso lo esencial para la vida humana es difícil. En el capitalismo, incluso los lujos son fáciles. La riqueza y la tecnología, no la política, resolverán los problemas de contaminación. Rand sospecha que el verdadero motivo de los ecologistas es el odio al talento, al éxito y a los logros humanos. Los derechos civiles. La defensa a ultranza de la vida y la libertad de Rand la llevó, sin embargo, a algunas de las mismas conclusiones sobre los derechos civiles de la nueva izquierda. Consideraba que el aborto era un derecho moral de la madre, ya que nadie más tiene derechos sobre la disposición de su cuerpo y que un ser humano potencial no es lo mismo que uno real. Se opuso al sacrificio de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, argumentando que Estados Unidos no tenía ningún interés nacional en la guerra. También escribió y habló en contra del servicio militar obligatorio. En su opinión, este era el mayor abuso del poder del Estado. El derecho más básico es el derecho a la vida, pero el reclutamiento militar exige que los individuos pongan sus vidas en riesgo, por una causa que tal vez ni siquiera apoyen. El servicio militar obligatorio demuestra que el gobierno ha renunciado a su papel de protector. En su lugar, promueve el estatismo, la idea de que tu vida pertenece al Estado para que disponga de ella. En cuanto al contraargumento de que los derechos imponen obligaciones, Rand nos recuerda que los derechos no tienen que ser pagados y no imponen ninguna obligación a nadie, aparte de la obligación de los demás, incluidos los gobiernos, de respetarlos. El crimen y el terrorismo. Rand también cree que es un error criminalizar a las personas por sus creencias y estilos de vida. El delito, explica, es una violación de los derechos de los demás por la fuerza o el fraude. Las opciones de estilo de vida, como las prácticas sexuales o el consumo de drogas, no son delitos porque no implican el uso de la fuerza. Tampoco lo son las ideas. Un gobierno legítimo no puede castigar a las personas por sus pensamientos y creencias. La libertad de expresión es un derecho. La iniciación de la fuerza sigue siendo un delito, aunque esté motivada por alguna idea política, insiste Rand. Por tanto, los terroristas deben ser tratados como criminales, no como disidentes o presos políticos. Para ella, en realidad son peores que los delincuentes comunes porque corrompen el concepto de derechos, exigiendo ser llamados e idealistas cuyas creencias se justifican en el delito. Pero si es así, ¿qué creencias justifican qué delitos? Claramente, toda esta idea lleva al Estado y a los tribunales a decidir qué ideas políticas son aceptables o no, lo cual es en sí mismo despótico. La política económica. Rand considera que la intervención del gobierno en la economía es una forma segura de desencadenar consecuencias inesperadas y no deseadas. Las leyes sobre el salario mínimo, por ejemplo, no ayudan a los pobres y menos a los pobres sin empleo. Por el contrario, aumentan el desempleo porque fijan los salarios por encima del valor que los empresarios obtienen por el esfuerzo del asalariado. Grabar a los ricos, del mismo modo, no mejora la igualdad, no es que Rand vea eso como un valor, sino que reduce la inversión y, por tanto, frena el crecimiento económico que levantaría a todos en su marea. De hecho, los impuestos redistributivos simplemente quitan la propiedad a las personas cuyo éxito demuestra que pueden administrarla bien y se la dan a otras cuya falta de éxito material demuestra que son malas administradoras de los preciosos recursos. Pero la cosa se pone peor. La redistribución y el derecho del bienestar a la seguridad económica son una forma de trabajo esclavo. Si exigiéramos que la gente trabajara varias horas a la semana para el Estado, lo llamaríamos esclavitud, dice Rand. Pero cuando tomamos el fruto de su trabajo como dinero, lo llamamos impuestos. ¿Hay alguna diferencia real? Las regulaciones imprecisas, insiste, son un tipo de intervención especialmente perjudicial. En la legislación antimonopolio, por ejemplo, no se puede definir claramente lo que se considera idominio en un mercado. Así que las decisiones se reducen al juicio arbitrario de los reguladores. Esto fomenta el capitalismo de amiguetes, en el que los grupos de presión y los intereses creados tratan de influir en las decisiones en su propio beneficio. Por lo tanto, las empresas no pueden predecir si una fusión o adquisición, o incluso su propio crecimiento natural, será considerado ilegal por los reguladores. Como no pueden planificar con antelación, se vuelven demasiado cautelosas y se pierden inversiones, productividad y valor futuros. La política exterior El capitalismo absoluto, insiste Rand, es el camino más rápido hacia la prosperidad de todos los grupos sociales. Los fundamentos internos del capitalismo son un gobierno y unas leyes mínimos, diseñadas estas últimas únicamente para salvaguardar los derechos de las personas a la vida, la libertad y la propiedad. Su política exterior es el libre comercio, la colaboración internacional entre individuos y empresas que intercambian valor voluntariamente. El capitalismo es a menudo vilipendiado por hacer uso de la guerra, pero esto es erróneo, dice Rand. Las guerras destruyen el capital, la confianza y el comercio. Solo los gobiernos, nos recuerda, tienen el poder de iniciar guerras y únicamente estos pueden obligar a los ciudadanos a luchar en ellas. Los empresarios no pueden. Rand cree que la guerra puede estar justificada, pero solo para la autodefensa. Pero ya es hora de que defendamos los valores racionales y acabemos con el mito imperante de que todos los gobiernos son moralmente eficientes. El número de regímenes despóticos en las Naciones Unidas mostraba hasta qué punto había arraigado esta idea de equivalencia moral. Su aceptación había llevado a medio mundo al comunismo, una ideología colectiva que no valora los derechos individuales y que, por tanto, es malvada. ¿Es moralmente correcto tomar las armas contra tales tiranías? Ciertamente, pensó Rand, siempre y cuando no se trate de un sacrificio personal, sino que se haga para contrarrestar una amenaza real para uno mismo.